Derechito al vicio, somos RCCCine y durante los próximos minutos vamos a estar viendo las mejores publicidades de Japón directamente desde la isla del anime, desde la isla del manga vamos a ver qué tipo de productos nos promocionan los niponeses arrancando por el NTT, el Nettorare, claro que sí, de un oficinista bueno, en realidad no es Nettorare hay un viejo desquiciado tirando papeles con de todo, van a romper la compu, van a tirar se van a comer al gordito pobre, ¿no? pero ¿cuál es la solución? N, N de negro, N de network si, N de gnocchis la publicidad de LINE, con Oshinoko hay un gordo fanático ahí, parece que le puede enviar ahora super chatos, super chatos a las Oshinokos si, tiene su propia tarjeta LINE es como el personal pay, pero para tus waifus directamente ahora vamos a la siguiente publicidad vamos a ver un par de tipos duros, son como zumpaloompas, pero japoneses de puro chocolate en el mes del orgullo del chocolate lo vemos ahí todos duros, todos musculosos comiendo chocolate cremoso, 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 claro que sí bueno, este es el momento flasher donde vos decís es Japón, es 100% japonés, Furuta Chocolato ahora tenemos una publicidad con, eh, palomas azules, mi debilidad, las palomas azules bueno, también era la debilidad de esa piba por lo visto, era una publicidad de Demortage Corporation of Japan, no tengo idea de que será, pero, vamos a la siguiente mira como está enamorado de su katana, pero quiere comprarse otra más, con un descuento del 18% ah, 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 bueno, ahora vamos a la publicidad de Suzuki, que, que es lo que nos va a mostrar con esta publicidad bien, anime, tenemos un Dragonite ahí invadiendo una ciudad, una pareja anime están a punto de netonariarse en ese Suzuki, el Suzuki Rustler, rojo y ahora esta publicidad de, eh, aceite de soja, aceite de soja para tomar en el tren, en tus huevos, en tu ramen, en tu sopa, en tu karage bueno, ahí vemos a la oficinista super fresca, super cool, tomándose un té verde de pico a pico, claro que sí che, se te está deshidando la ropa, se te deshidó todo que onda con este oficinista super virtual es una publicidad de la intro de Playstation 2, vieja pero con idea Universal Studios Japón se presenta vemos a un pibe ahí con la cámara, con el equipo de grabación con la puerta de Blue el sueño de todo otaku, una china que diga papá, no, pero en serio, es la publicidad del parque de diversiones del estudio Universal elmo sigue vivo lo copado de este parque es que tiene microjuegos de, bueno, de Mario tiene microjuegos de Pokémon tiene microjuegos así de animes de temporada un dragón, un dragón huevo un huevo dragoniano huevos musculosas eh, es una nueva serie eh fate grand, orden con dinosaurios claro que sí y ahora tenemos un jugo en polvo el polvo sigue en japonés para que lo agites con de todo MyBotlestick Doraemon regresa en tu comida ahora es condimentado tu Doraemon tiene sabor a gato del futuro está re bueno Doraemon es universal ahora publicidad de tofu, Mapo Tofu tofu picante es tofu de microondas en realidad pero podés saltearlo y se te derrite todo en la sartén ah no, está re duro se fue derechito al vicio del Mapo Tofu mira, esos ojos no lloran más de Kukiado la marca Kuki eat well, live well ahora tenemos un perrito lamiendo un gato eh, City Hunter oferta de mangas nooo en Margaret comics ah, son todos virtuales las podés ver en tu celular ahora una policía de mcdonalds se toma un café fresquito una radio antigua ah, es directamente policía de café fresco ah, es directamente policía de café fresco eh, nooo mi novio es un dedo ah, eso rompe todos los sentidos posibles pero, es una policía de que mi novio es un dedo o mi novio es un celular vamos a echarle un vistazo ah, es de una aplicación de búsquedas no sabemos de qué pero podés buscar cosas llegar a One Piece con treasure bueno, esta es la parte donde tendremos que hablar por encima para que no se corte el video para que no se corte la música pero parece que es un juego de gacha un juego de gacha de One Piece claro que sí, Sanji ahí tenemos los personajes desbloqueables de Estrellas Sur Cruise un juego que ya lleva 10 años de Bandai Namco eh, nooo ahora podés comer ramen con tu furro favorito okimochi 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 eh narujo no? ah, mirá es como una mini pizzeta una mini pizzeta hervida que asco que genial Denisin amanece un nuevo día te querés nizmiar no sabés si las papas fritas van a aumentar de precio y sale un gato a romperte un tren y te rompe toda tu lego casa es una policía de gatitos será de comida para gato? o será de seguro de vida para gatos? jaja te rompió todo pero se quedó dormido yellow hat tres waifus de ramen pero en mcdonalds ah no es helado es heladito de mcdonalds de estilo chino hindú y estilo banana ok tenemos un helado cremoso tenemos mostrecitos de mcdonalds ah no debía gastar eso en la universidad ya empieza a fallopear ya está re flashero son todas sus cuentas bobo es el monstruo leche es el monstruo de leche vamos a decir leche para que se entienda pero o sea si tomas leche vas a poder curarte de las deudas claro que sí bobo 2.0 para todos los celulares japoneses otra publicidad de kubu natel ah es un rap es un rap japonés de sabores tenés el super picante de pollo el de tofu con pollo y el de queso también tenés denisin y ahora tenemos una waifu que come la sleep monster en una sociedad que no te permite comer demasiado aparece la waifu que come y se saca selfies y se saca selfies obviamente se saca selfies ah pero era una publicidad de pintura para labios claro que sí que no se sale con la comida espiritu para el hapo hace explotar a todos los que te rodean jajaja hace que el tiempo no siga de nada una nueva policía de Gundam con el 2.5 aniversario de NTD netorare para Gundams USA Ennage ah, del último juego, que copado ahora hay una escena de acción la tenemos ahí cayendo en medio del combate junto con un montón de guerreros todos enchastrados en la sangre de la batalla no, llora por sus amigos caídos pero cae un ángel la batalla continúa en tu celular con Knights of Beta, The High lo que me copan las publicidades es que tienen el estilo de manga encima o los que promocionan directamente los capítulos de manga vamos a ver si este es uno de esos tenemos un origen bastante trágico esta serie va a llegar a tener anime uff, Girls Man Cry tiene su propia figura detroit animation claro que sí ahora, publicidad que puede ser legendaria o puede ser 100% japonesa una publicidad de bebida claro que sí desde los campos de arroz es un, ah, es té verde es una publicidad de té verde o sea, la re emoción para un té verde el número uno del mundo pero bueno, estos fueron los videos de esta tanda vamos a ver el más reciente de todos que podemos encontrarnos ahora vamos a ver si tenemos más videazos había salido uno esta semana con un recopilatorio bastante copado y creo que sí tiene su propia canción es un otaku que cocina con descuentos del 100% tenemos un pescador un cocinero y, ah para darle umai a tu comida más salsa de soja ahora una publicidad de Hizamitsu hola, vengo del futuro te estás quedando dormido porque sos un viejo y no podés viciar con tus juegos y ahora sí con Hizamitsu o sea, hay remedios para poder dormir tranquilo para poder dormir en paz pero no para rejuvenecer lamentablemente y viciar como antes ahora vamos a ver la publicidad del gato ¡eh! descuento en comida para tu gato Wix está matando hielo está desviviendo hielo compro unas cervecitas unas cervecitas premium ¿verdad? es que es que es que es una cerveza porque es cerveza no es cerveza de malta pero parece como si tuviese alical esa cerveza ¿tees seguro que no es limonada? En mi tiempo tenía más sabor Publicidad de 7-Eleven Tiene su propia marca de cosméticos Una nueva aplicación sexy Para levantar gente sexy Pero para, ambos son sexys O el amor es sexy Ahora publicidad al estilo japonés O medio capopiaro Publicidad de bebida de Coca-Cola De Coca-Studio Ahora la bebida de Van Damme Mientras no sea solo agua Lo peor que puede venderte en un frasco Es agua O todos estos huecos que son iguales Ah, pero ese es más sensible Ese es más morocha O si tiene más actitud Tienes para elegir tu usbando favorito Ahí son como 20 Banda Para chicos y para chicas Ahora una publicidad Un poquito más colorida Un poquito más colorida Oh por Dios Se fue a vivir a Pinterest Todavía no llegamos a adivinar de qué es la publicidad Ah, algo va a pasar en Tokio En la torre de Tokio Ah, en la policía de la torre del metro de Tokio Y volvieron los Tarararara Los Tarararara Que volvieron Los Tamagotchis Los Tamagotchis de Takara Oh por Dios Son gatitos locos Y ahora el mundo loco de Harry Potter Llega a Harry Potter Japón A Universal Studios Ah no, está re bien recreado La puta madre Universal Studios Con su propio parque Parque mágico Para escapar de los Nefertores Nefertores se llamaban? No Para tomar esa cerveza super dulce Oh, Nintendo La gran N Esto la vamos a saltear Porque ya saben como es Nintendo Parece que volvió Luigi Y ahora regresamos Volvió a Luigi Fin Una propa Una reunión familiar Están contando el precio de las papas Es un monstruo 300 pesos Las papas en Japón Que loco A ver, un segundo rápido 300 yenes De las papas japonesas Serían más o menos Acá unos 1500 pesos Entonces sería un total de Sí, 1500 pesos Es más barato que acá Wow Que loco Acá están costando 3000 pesos 500 cada uno Ahora Meiji Meiji Quiero reventarme trabajando Tómate un Meiji ¿Sabes que mi jefe y no lo soporto? ¿Sabes qué? Toma tu Meiji Ah, hay diferentes sabores Para las de 21 Para las de tercera edad Y para las de 50 Meiji Para seguir laburando Hecho con... No quiero saber con qué estaba hecho Ahora una nueva publicidad ¿Eh? ¿Eh? ¿Es un lavarropas? 65.000 yenes No tengo idea de qué era Ahora un aviso publicitario De tu perro Se fue a trabajar Te robó el auto Está a punto de chocar Contra otro perro Que se fue a trabajar Y se robó otro auto Pero este no paga peaje Y se fue a tomar un helado Next go Ah, ahí tenemos al capo Al capo de los vinilos Japoneses Tomándose un Fanta sabor vinilo Un Fanta en el futuro Sabor ¿Es que es de banana? Sabor Estoy haciendo trampa En los arcades Sabor Esto es un pomelo No, pará Ese es Naka Ese es Naka De Chapatonic Ese es Naka Mintia Mintia de One Piece Hace un crossover ¿De sabor? ¿O de qué? Ahí están varios De su personaje clásico Más potente Más poderoso El Year 5 Bueno, es algo para el celo Aparece Pokémon Ah, buenísimo Es como un campo de batalla Que se larga en ataque Para tus figuras de Pokémon Tremendo A ver qué aparece en McDonald's Dinosaurios Serpientes Y tazos Ya está Bonis Los leones se tiran tazos Ah, y tienen cartas Tienen cartas coleccionables Ya me ganó Me convenció Oh, aparece Ultraman De nuevo Madre Dios Kaisus Ultraman Son una nueva saga De juguetes Una nueva colección De Bandai Bastante copado ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? No Nadie se acuerda No Son zombies Zombies Kawaii Starkato Se volvió el cerebro Y se volvieron todos Neko furros Por solo 880 yenes Ahora a alguien se le cayó un virus espacial Y está transformando la realidad en cubos Está re flashera Hacé tus propios cubos Sakai Ovex De Inspiration Esa es la torre Pokémon Acá es donde Charizard quemó todo Ah, es una propaganda De Aerolíneas Una propaganda de Sakai De repartidores Mirá Se pone las medias Para pisar tu casa Y te regala un onzo Sakai Número 1 En Japón Bueno Es una publicidad De envío de cosas Los pandas Te envían cosas A tus casas Encima Hacen cosas locas Ahora Una publicidad De cervecitas Carnecita Cervecitas Más carnecita Advertencia La cervecita puede no tener carne Con un 70% de ¿Eh? ¿De descuento? Oh, Blue Archive Blue Archive, chicos Tiene sus propias reveras De Yoshibi De Kazuza De Eiri Y de Natsu O una publicidad De Lawson El Conbini Que tiene sus propios dulces Y sándwiches Con 47% Descuento Son como esas donas resecas Que aparecen en el supermercado Pero con más estilo Claro que sí Esa es la policía de gotas Para los ojos El número uno de Japón Aunque con tremendo empaque Bueno, hay dos cabezas de punta Tomando más té Más té chino Más té verde ¿Por qué? Bueno, no, policía de hechicitos Al fin Bueno, en realidad No son hechicitos Pero son crujientes Los Aerial Tiene una Matsuri Mascota Oh, no La pareja Que recién tiene hijos Están re frustrados Ya quieren conocer Una guardería Pero no importa ¿Puedes matar bichos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tor? 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 Bueno, esta es una publicidad De chicle Para limpiarte los dientes Acordate chicos Cepillarte todos los días Con xilitol ¿Vuelve Doraemon con Oishio? Escondimiento para tu ensalada Para tu yogur Con... Ah, capaz es azúcar Capaz no es condimento Si no sería un asco Ponerle al yogur Eso Esta cara está muy bien Mirá, los Tamaguchis Se volvieron mucho más poderosos Le podés ver la cara Lo podés acariciar No quiero saber cuánto debe costar Pero es un Tamaguchi hermoso Oh por Dios Todos los que necesitabas Una masajista en tu oficina Para que no dejes de trabajar 24 horas 35 horas Es como si pudieses descansar Pero en el trabajo Nueva publicidad de McDonald's Profe ¿Por qué estás tan fuerte? Porque como pechuguitas ardientes Ah si, son pechuguitas ardientes Ahora en tu celular Ah, volvió el anime Bartender Y acá hace un crossover Con una marca de licor ¿Con jean? La verdad es que está bueno este anime Tiene historias así tipo pasajeras Historias así muy verosimiles Está bastante copado Y en cada capítulo siempre presenta una bebida distinta Para un tipo de consumidor distinto Ah mira Va a tener su propio crossover En un bar En un bar real Para que vayas y te tomes una cervecita fresca Como si estuvieses en el anime Mira Mira ese animal No es un panda No es un gato No es un perro No sabe realmente qué es Pero no sabe matemáticas Tiene una crisis de identidad Y el doctor dice que está bien Naciste para ser Lo que sea Entonces así El bicho se volvió feliz Al saber Hizamitsu No sé No tenía narrativa esta publicidad O no sé Japonés Realmente Pero vamos por Las últimas publicidades Mirá Se compra una hamburguesa Y los compra a todos Hamburguesas que rebotan Hamburguesas que Te dan felicidad Y viene con un cosito de terigacha Para tu celu Que cool Cosa que un otaku quiere Una hamburguesa Y hacer ejercicio Es todo lo que un otaku De computadora Quiere al final del día Hacerse poderoso Y comprar hamburguesas Nada más Otra publicidad De samuráis Podés envidiar de todo el samurái Excepto el corte de pelo Te lo juro No quiero ese corte de pelo Para nada Se atacan primero ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué es eso? El calvi El calvi ¿Son papas? ¿Son papas? O... Sí Son papas con nuez moscada Entonces van a pelearse Por unas papitas Por unas papurras Unas papudas Lo primero Ahora tenemos al empleado modelo Tomando agua Es como si tomase agua en casa Pero no Trabajando Ahora policía KFC Que vende hamburguesas De bacon Y pollo Bueno Acá está intentando Tomar el estilo Yankee Pero es muy japonés Otra policía De Nintendo Switch Pero con One Piece Vamos a adelantarlo un poquito Porque ya saben Como es Nintendo Lo copado es que Ah mirá Viene con cartas Viene con cartas El último juego De One Piece Y ahora que nos encontramos En Prime En Amazon Prime Una nueva serie Mecha O los clásicos Los clásicos De Gundam En Gundam Sith Freedom Wow Que cool Regresa pero con Amazon Prime Que loco Y ahora esta publicidad De pintura para labios Pero es como si estuviese jugando Al Shin Megami Tensei 3 No el Persona Sino el Megaten Una publicidad de Hyundai Con un auto futurista No Con la de Ghost in the Shell Ghost in the Shell Podría haber sido Un clásico Atemporal Ya que es 100% Futurista Desde que salió Pero cada vez que lo rehacen Es como que falta Que alimenten el lore Que alimenten un poco su historia Y ahora por ejemplo Bueno La protagonista Conduce autos Hyundai Y bueno Así terminamos Esta segunda tanda De comerciales japoneses Esperamos que te haya gustado Divertido Entretenido Enfriado Tu mate Y tu café Y nos vemos En una próxima ocasión Cuando el país mejore Cuando el país Tenga mejores oportunidades O mejores publicistas Y nos vemos Siempre Derechito Al vicio Muchas gracias Por seguirnos Por comentarnos Y por estar acá Siempre Derechito al vicio No 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 No